Aquí en Colombia existe un paraíso, Antioquia es por sus árboles frutales, están las cebas más lindas que Dios hizo, como también nos faltan los adanes. Hay toda clase de frutas endulzadas, pero de todas la mejor es la piña, porque la chupan solteras y casadas, también la chupan los novios y las niñas. ¡Viva la piña, gordosa y posadosa! ¡Viva la piña, tritón en Guayabá! ¡Viva la piña, nacida en Barbosa, tierra feliz de los enamorados! ¡Viva la piña, gordosa y posadosa! ¡Viva la piña, tritón en Guayabá! ¡Viva la piña, nacida en Barbosa, tierra feliz de los enamorados! Yo le dije a mi novia, dame un beso, y ella conmigo se puso muy curiosa. Y yo le dije, no se enoje por eso, vámonos pues a chupar piña barbosa. Entre las frutas, la piña es una diosa, y ella también tiene su soberana. Es una linda mujer pura y hermosa, adiviste señor, ¿cómo se llama? ¡Viva la piña, gordosa y posadosa! ¡Viva la piña, tritón en Guayabá! ¡Viva la piña, nacida en Barbosa, tierra feliz de los enamorados! Yo le dije a mi novia, dame un beso, y ella conmigo se puso muy curiosa. Y yo le dije, no se enoje por eso, vámonos pues a chupar piña barbosa. Entre las frutas, la piña es una diosa, y ella también tiene su soberana. Es una linda mujer pura y hermosa, adivine señor, ¿cómo se llama? ¡Viva la piña, gordosa y posadosa! ¡Viva la piña, tritón en Guayabá! ¡Viva la piña, nacida en Barbosa, tierra feliz de los enamorados! ¡Viva la piña, gordosa y posadosa! ¡Viva la piña, tritón en Guayabá! ¡Viva la piña, nacida en Barbosa, tierra feliz de los enamorados!